Prácticamente a 100 metros venían unos tres individuos en un motor y él se le metió al medio. La velocidad fue tan grande que no le permitió. Chocaron de frente y él voló prácticamente a 15 metros cayendo en el pavimento frente a la puerta del ingenio, denocándose por completo. Yo comencé a ver que la vida era tan liviana, pero la vida que llevaba Germán era una vida tan desacatada que su propia madre había perdido el amor. Yo sentía un espíritu de muerte. Andaban con la muerte encima. Sentía una persecución. Yo a veces volteaba para atrás y algo estaba detrás. Yo levanté la cabeza para arriba y le dije a Dios, ¿por qué tú no permites que una bala me trapase la cabeza y yo me muera aquí mismo? Venía un joven de 17 años caminando. Pasó por delante de mí y no me dijo nada. Y como a 20 metros se devolvió, me puso la mano en el hombro y me dijo, yo me devolví porque Dios tiene un plan contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios contigo, con los tuyos, con tu familia y todo lo que tenga que ver con usted. Quien te habla tu amigo y tu hermano Pastor Wandel Matos desde tu plataforma, Excelencia Cristiana. En este es tu segmento, testificando con excelencia. Hoy estamos en la parte sur del país, provincia de Bauruco, en la comunidad de los Robles, creyendo que estamos con hombres y mujeres que tienen un llamado poderoso, que han hecho un buen trabajo en esta zona. Hoy me acompaña uno de los pilares, un pastor que nosotros disfrutamos cuando éramos más jóvenes y estamos disfrutando ahora, que estamos aprendiendo. Está con nosotros el pastor Juan José Alcántara. Bueno, no, no. Gracias. Gracias por darme el honor de participar en su plataforma. Les bendigo a ustedes y bendigo a todos los que nos dispensan su atención. Amén. Qué bendición, pastor Alcántara. Nosotros queremos comenzar conociendo quién es Alcántara porque, según tenemos entendido, Dios te ha traído a esta zona como un revolucionario. En cuanto a la predicación, estructura de iglesia y formación de liderazgo. Nosotros queremos saber quién es Juan José Alcántara, dónde nace, cómo fue su niñez y cómo se ha ido desarrollando hasta ahora. Amén. Juan José Alcántara es hijo de Ana Francisca Alcántara y de don Mauro de la Paz. Nazco en la ciudad de Barahona, muy particularmente en el barrio Pueblo Nuevo. Soy hijo único de mi mamá. Mi papá tiene otros hijos, pero yo conocí a mi padre prácticamente a los 15 años. Mi vida se desarrolló en situaciones difíciles, que no me enorgullezco en esta mañana de comentar, pero realmente tuve una infancia un poquito difícil. Ya a la edad de 18 años, Dios me da el privilegio y la oportunidad de conocerle en la Iglesia Evangélica Congregacional de la calle María Montés en Pueblo Nuevo. Era en ese entonces el pastor Manuel Sánchez, 18 años de edad, día 20, día 20 del mes 7 del 1999. Me dio el Señor la oportunidad de conocerle. Comenzamos a buscar a Dios de una manera muy particular por el llamado que teníamos encima. Y ya prácticamente a los 3 años y 21 días de servirle al Señor, Dios me hace el llamado al pastorado. Lógicamente hubieron llamados antes de ese día muy particular. Y de parte mía una renuencia, una negatividad, como es común en cada persona que tiene un llamado al pastorado. Es difícil que ceda a la primera invitación. Pero ya para el día 13, que era un martes 13 de agosto del 2002, llegamos a la comunidad de Los Robles a desarrollar el ministerio que ya tenemos 22 años desarrollando en esta comunidad. Qué bendición, pastor. O sea, ¿cuál fue tu experiencia en tu adolescencia, en tu juventud, antes de venir a Cristo? O sea, ¿qué podemos conocer acerca de la alcántara de ayer para nosotros glorificar a Dios por la alcántara de hoy? Porque nosotros a veces vemos a la persona y no sabemos, o sea, de dónde viene, o sea, cuál fue su vida. Porque a veces, según el ímpetu con el que Dios te usa en tu presente, es por el nivel de oscuridad que atravesaste ayer. Aunque Dios no tiene que valerse de tu vergüenza para hacer cosas contigo, pero de los bien los menospreciados escogió Dios para avergonzar a los que se creen. Porque muchas personas están ahí y necesitan recibir esa palabra de aliento, ¿verdad? Y esa orientación y ver ese perfil de ahora, muy diferente al perfil de ayer. O sea, quiero que nos gustaría escuchar más o menos los valles que pasaste para tú lograrse el hombre que tú eres hoy. Sí, mi historia es una historia un poco gris, como te había dicho hace algunos segundos. Yo no tengo padre, soy el hijo único, en una condición muy vulnerable. Son cinco mis tías, prácticamente no había varón en la familia, y papá abandonó a mi abuela. Es mi abuela quien me cría en condiciones difíciles. A los 11 años ya yo tenía una limpia bota en la mano en Barahona. Wow. Y los que a los 11 años están limpiando zapatos son muchas las historias que tienen por contar. Mi mamá veía en mí su futuro, su esperanza, pero ya para los 13 años yo comienzo a incursionar en situaciones no agradables. Por ejemplo, mi primer tabaco de marihuana, yo lo prendo cuando mi cuñado llega a casa y yo he estado solo, me ofrece. Yo le digo que no uso, pero me había visto tanto en la calle que creyó que yo solamente me estaba burlando de él. Y así inicia mi vida. 13 años, 14 años prácticamente, yo prendo mi primer tabaco de marihuana. Wow. Ya a los 15 años, la profesora de sociales en la escuela Baitoita, cuando está entregando la nota, me dice, te vamos a sacar de la escuela, y utilizó la palabra textual, hijo del diablo, porque contigo nadie puede. Wow. O sea, la profesora borra mi historial de la escuela primaria de Baitoita, porque yo no dejaba que dieran clase. O sea, la esperanza de mi madre, el muchachito bueno, el muchachito sano, porque vengo de una familia decente, la calle lo absorbió, la calle lo trastornó. Wow. Tuvieron ocasiones en las que yo desee quitarme la vida, y a veces abría una de las ventanas del cuarto de casa y miraba hacia el cielo y le decía, si tú existes, ¿por qué tú me permites a mí pasar tantas cosas? En mi infancia yo tuve situaciones, por lo menos motoras, yo no tenía puentes en los pies, yo vivía en el suelo más que de pie. Wow. Y para caminar hasta los 7 años tuve que utilizar botas, porque yo no podía valerme por mis propios pies. Otras situaciones económicas, difíciles, mi mamá prácticamente sola, me daba lo que podía, y eran muchas las necesidades y el hambre que pasábamos en casa. Entonces, cuando me tiro a la calle, y la calle me absorbe, comencé con las drogas y la prostitución, después de la profesora botarme, una mañana, mi mamá también me dice, yo no puedo contigo, te voy a enviar a la capital a donde tu papá. ¿Pero cuál papá? Si yo no había conocido padre nunca, yo no conocí a mi padre. Mi mamá vino embarazada de 21 años en la capital cuando la querida de mi padre le dio una puñalada por la espalda cuando ella fue a reclamarle en un buldel. Así que mi mamá decidió no contarle a mi padre que estaba embarazada. Mi padre se dio de cuenta de mí cuando yo tenía 7 años y luego volví a verlo a los 15 años. Wow. Entonces mi mamá me montó en un minibú de Barahona y me dijo, te va para donde tu papá porque a ti nadie te aguanta. Y llegué a las 8 de la mañana a las 27 con Gómez donde mi papá tenía una frutera y de lejos vi a ese señor. Mi papá tiene un parentesco conmigo muy afín y me di cuenta que ese era mi papá. Y ahí en el 8 y medio de la avenida Sánchez se desarrolla mi vida prácticamente desde el 96 hasta el año 98. Una vida de corrupción, una vida de perdición, porque aunque mi papá en algunas ocasiones quería alarme un poco la soga, por así decirlo, sentía que no tenía autoridad. Un muchacho al que yo no crié, un muchacho con el que yo no tengo afinidad, ¿cómo lo llamo la atención? Entonces en ese espacio del 8 y medio era mucha droga, mucha corrupción, mucha prostitución, muchas invitaciones al mal. Mamá no está cerca de mí, papá no está cerca de mí. Y yo me fui perdiendo y me fui perdiendo y me fui perdiendo. Vinieron enfermedades de toda clase, situaciones difíciles. En ocasiones mi mamá llegó a la 27 con Gómez donde yo trabajaba. Y recuerdo como ahora haberla visto de rodillas delante de mí, diciéndome que cambie, diciéndome que vuelva y llorar delante de mí. Y yo decirle, esta es mi vida, la que yo decidí. Y ver a esa pobre mujer irse con el corazón roto y partido. Pero recuerdo una palabra muy particular. Recuerdo una palabra muy particular que me dijo. Yo no pierdo la esperanza hasta verte un día predicando el Evangelio. Dios mío, padre. La palabra, la recuerdo como ahora hace prácticamente 26, 27 años. Me dijo, no pierdo la esperanza hasta verte predicando un día el Evangelio. Secándose la lágrima y yéndose a sabana perdida. Dejándome a mí en esa vida de perdición. Pero con una palabra de que no pierdo la esperanza hasta que un día tú prediques el Evangelio. Guau. Entonces, la madre tiene una autoridad tan fuerte que ella cuando habla, aunque nosotros no queramos escuchar nuestra esencia como ser humano, como que tiene que responder esa voz. Poderoso. ¿Cómo comienza la vida de Juan José Alcántara en el Evangelio? El, en octubre, octubre-septiembre del 98, yo me encamino hacia la comunidad de Villa Central en Barahona, para ese entonces Batey Central, a una patronales. Habíamos venido de Juan Dolio, trabajaba carpintería. Duramos tres días en los alcarrizos usando droga. Me quedaban 230 pesos en los bolsillos. Los amigos míos me invitaron a que fuéramos a una patronales y a un centro cervecero donde bailaban mujeres de nuda. Yo le dije, no, yo tengo aquí 230 pesos. Yo me voy a beber un par de cerveza y con los 30 pesos pago un cuento. Después me obligaron. Me obligaron a irme y me montaron prácticamente obligado. Eran dos pa' solas, yo iba con uno detrás. Y cuando íbamos de camino, él me dijo, vas a ver cómo yo hago que todo mundo aquí se accidente. Y comenzaba a tirárselo en medio a todos los motores y veían lo que veían y lo sacaba del camino. Llegamos así, bebimos e hicimos de todo por allá y en eso de las dos de la madrugada decidimos volver a casa. Cuando él se montó en la pasola, que era una pasola de esas pequeñas que le decían Perla, la Joe pequeña. Metió el dedo en el carburador, aló y aceleró. Yo dije, si tú sigues así nos vamos a matar. Y me apié de la pasola. Prácticamente a 100 metros venían unos tres individuos en un motor y él se le metió al medio. La velocidad fue tan grande que no le permitió salir. Chocaron de frente y él voló prácticamente a 15 metros cayendo en el pavimento frente a la puerta del ingenio, denucándose por completo. ¡Wow! Yo dije que no, que era borracho. Estuvimos desde la una y media a dos de la madrugada tratando de buscar a alguien que lo tocara y nadie quiso tocarlo. Yo lo cargué, apareció un concho y como a las cuatro de la madrugada llegamos al hospital. Para mí estaba borracho, yo nunca había visto un accidente de esa magnitud. Y entrando en la puerta del hospital Jaime Monta, el policía le pone los dedos aquí y dice, ese está frío. Yo le dije al policía, no, no es posible. Estamos bien ahora mismo. Me dijo, ese está frío hace mucho. Cuando el médico entró, lo examinó y exactamente había muerto. Yo comencé a ver que la vida era tan liviana. Fui a contarle a los familiares lo que había pasado. La abuela abrió una ventana y me dijo, no, él no vive aquí, vete donde es su mamá. Pero no le dije lo que había pasado. Cuando llegué donde la mamá, la mamá abrió otra persiana y me dijo, no me hable de Herman, que Herman tiene cinco días que vino de por ahí y a mí no me ha dado un peso. Yo tomé dos piedras para tirársela a la casa porque si a mi mamá le daban una noticia de que yo tenía un accidente, y mi mamá se volvía loca. Pero la vida que llevaba Herman era una vida tan desacatada que su propia madre había perdido el amor y el cariño por él. El concho que me llevó me agarró y yo entonces le dije, su hijo está muerto que tuvo un accidente. Llegué a casa, me quité el poloche que estaba bañado en sangre, me acosté, entré por la ventana y mi tía me dijo, mira la hora que tú llegues. Le dije lo que pasa y me dijo, tu mamá se va a morir. Desde ese momento, yo sentía una persecución detrás de mí. Yo sentía un espíritu de muerte. Andaban con la muerte encima. Sentía una persecución. Yo a veces volteaba para traer algo estaba detrás de mí. Pues entonces pasó el año siguiente, comencé a perder el miedo a lo que había pasado y comencé otra vez en el desacato. Pero parado debajo de una mata de almendra, una tarde como a las dos, no había comido ni me había desayunado. Yo levanté la cabeza para arriba y le dije a Dios, ¿por qué tú no permites que una bala me atrapase la cabeza? No me muera aquí mismo. Venía un joven de 17 años caminando. Pasó por delante de mí y no me dijo nada. Y como a 20 metros se devolvió, me puso la mano en el hombro y me dijo, yo me devolví porque Dios tiene un plan contigo. Hace 25 años y yo siento la mano de ese joven en el hombro. ¡Wow! 25 años yo siento la mano. Yo le dije, Dios tiene un plan conmigo. Y él dijo, Dios tiene un plan conmigo. Yo no creía que Dios podía tener un plan conmigo. O sea, ¿cómo va a tener un plan con un joven que la profesora lo bota del séptimo grado? Que la mamá le dije, te vas de la casa desgraciado. Y que en el grupo nadie quería saber porque la gente decía que yo estaba endemoniado y tenía un misterio encima. Entonces, ¿cómo Dios va a tener un plan conmigo? Me encaminé el día 20 del mes 7 del 99 a la puerta de la iglesia. Yo tenía más de 5 años que no pasaba por esa puerta de la iglesia para no ver esa iglesia. Más de 5 años que no pasaba por esa puerta. El pastor estaba parado en la puerta. Yo recuerdo como ahora que le dije, yo puedo entrar, el pastor me miró y me hizo así. Entré y me senté en el tercer banco. Había llegado un predicador esa noche que no era invitado. Cuando yo estaba entrando a la puerta de la iglesia, se detuvo un motor 70 de color rojo. Un señor con los cabellos blancos, llamado Santo Morales, porque ahora lo recuerdo. El pastor entró y cuando le pasaron el micrófono, tocó la mano y dijo, Dios me envió a esta iglesia porque esta iglesia no está diezmando. Yo vengo de Estados Unidos sin invitarlo, sin invitarlo y el pastor le dio la oportunidad. Qué locura. Cuando él tocó la mano, comenzó a cantar y bajó una gloria tan extraordinaria. Eran las 7 de la noche. Una señora, mientras yo tengo los ojos cerrados, va y se acerca y me apunta y me dice, tú quieres servir a Dios? Y yo le digo, le voy a decir que no y muevo la cabeza sin querer. Me pasaron al altar y me pusieron la mano en la frente hasta el día de hoy. Me paré del altar después de vomitar cientos de demonios prácticamente a las 11 de la noche. El Espíritu Santo me tomó completo y comencé a acordarme de todos los pecados que yo había cometido desde que yo era un adolescente hasta ese momento. Y le pedía perdón a Dios y le decía a Dios mío. Me sentía el hombre más increíble del mundo, sentía que estaba siendo acusado por todo lo que había hecho y te metaba y vomitaba en el altar, pero no sabía que vomitaba y vomitaba en el altar. El pastor me paró, señaló la iglesia y le dijo, miren cuántos luchamos para ser bautizados por el Espíritu Santo y miren cómo este muchacho hoy. Y cuando el pastor dijo así, yo sentí que volvió a caer algo sobre mí y volví a desplomarme con unos lloros y unas lágrimas extraordinarias. La gente comenzó a felicitarme porque se convirtió lo más malo del pueblo, lo peor del pueblo, me felicitaban. Cuando voy a salir de la iglesia, saco un pie del umbral de la puerta y siento que todo el suelo se hunde delante de mí. Pero tengo miedo y vergüenza de decir, siento algo tan fuerte, tan pesado sobre mí que todo se hunde y todo es luminoso alrededor de mí. Caminé prácticamente 100 metros pisando la tierra y la tierra se hundía delante de mí. Después de que caminé 100 metros, algo subió de mí y yo sentí que voló. Y entonces yo comencé a ver a todo el mundo de manera normal. Esa fue tu primera experiencia en lo sobrenatural. Dios mío, pastor. Jamás le puse la mano a un tabaco de marihuana. Jamás volví a darme un trago de ron o de cerveza. Hasta el día de hoy, 25 años. De una manera extraordinaria. Comencé en los ayunos, comencé a leer la palabra. Ya para prácticamente en diciembre del 99, día 12, yo estaba bautizado con apenas tres o cuatro meses de evangélico. Y para el día 31 de diciembre de ese mismo año, yo era el presidente de la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Evangélica Congregacional. Qué lindo. Tremendo, pastor. Entonces, esa experiencia sobrenatural comprimió todo lo malo que tenías y desató la bondad de Dios en tu vida. Después de ahí, ¿qué pasó con Juan José Alcántara? Bueno, viene la búsqueda de Dios, el llamado, el deseo. Me voy a Juan Dolio a los cuatro días de convertirme porque tenía compromisos de trabajo. Pero allá comienzo a buscar y a orar a Dios. Cuando volvemos de allá, prácticamente a los 25 días, yo digo que no voy a volver. Mis compañeros y mis amigos me dicen, ¿cómo que no vas a volver? Le digo, yo siento que Dios tiene un plan conmigo. Entonces, comienzan los ayunos y los encuentro con Dios. Dios comienza a tratar conmigo de una manera particular. Tengo un sueño y veo que llego a la capital, me bajo de una guagua y mi papá me está esperando y me señala y me dice, yo te he estado esperando todo este tiempo para que tú me cuides mis hijos. Y yo le dije a mi papá en el sueño discutiendo, usted no me conoce a mí, usted nunca se ha preocupado por mí y usted me está esperando a mí para que yo le cuide los hijos. Y me apuntó y me dijo, yo soy tu papá y te he esperado todo este tiempo para que tú me cuides los hijos. Entendí que no era él, entendí que era el llamado de Dios, pero pensé que era el llamado de Dios para trabajar con la juventud de la Iglesia Evangélica Congregacional. Es tres años después que me doy cuenta que el llamado no era solo a trabajar con la juventud de la Iglesia Evangélica Congregacional, sino el llamado al pastorado. Y me resisto al pastorado. Dios trataba conmigo de manera interna, me voy desarrollando, comienzo, me inscribo en el Instituto Teológico Congregacional en el 2000, éramos 17 y terminamos solo 5. En el 2003 me graduo, suma cum laude, en el Instituto Teológico Congregacional. Pero mi vida se desarrolla en el ayuno, la oración y la lectura de la Palabra. Ayuno, oración y la lectura de la Palabra. ¿Qué pasaba en esos ayunos, esa oración y en el estudio de la Palabra? Yo me acuerdo que cuando estudiaron contigo, por cierto, el patrón José Alcantara es maestro del Instituto Bíblico, que nos ha formado a todos, porque nacimos en esta zona y crecimos en el ministerio. Muchos de los muchachos estamos echando para adelante en cuanto a ministerio, porque Dios usó a ese hombre para formarnos en cuanto a la enseñanza. Pastor, tu experiencia dentro de esos ayunos y dentro de la oración, porque yo me acuerdo que me decían que ustedes se juntaban en unas casas y se armaban una gloria y salía uno brincando por allá, ustedes veían cosas extraordinarias. Háblanos de eso. Dios comenzó a tratar con nosotros de una manera extraordinaria. Cabe decir que nuestra conversión se da en un momento en que hay un avivamiento que está marcado, que es particular y del cual hay que hablar en algún determinado momento, que es el avivamiento del año 97 hasta el año 2001-2002, por lo menos en Barahona. Excelente. Un avivamiento extraordinario. Háblanos de esto. O sea, el fluir de Dios era prácticamente de manera natural. No había que forzar. Dios estaba puesto para nosotros. Nosotros estábamos en ayuno los siete días de la semana. Dormíamos más de veinte jóvenes en la iglesia y habíamos descubierto una montaña en la parte alta de Barahona. Nos íbamos en ayuno y nos perdíamos en esa montaña. Dios comenzó a hablarme, a utilizarme en la interpretación de sueños, a utilizarme con profecía. Comencé a ganarme el favor de la gente. Venía gente con sueños y Dios me daba la interpretación. Pero había una fe tan extraordinaria que el día que sentíamos que Dios no se movía, lo desafiábamos. Un amigo y yo, que siempre estábamos en silicio, salíamos afuera y decíamos, hoy no hemos visto a Dios de la manera en que queremos verlo. Pero si tú estás con nosotros, Señor, permite que esas estrellas se muevan. Y jugábamos. Dios mío. Jugábamos. Mira cómo se mueve y la movíamos. Mira cómo se mueve y la movíamos. Cosa que yo no me permito contar a todo el mundo, porque hay gente que cuando no está ni ha vivido ese nivel de fe. No creo. La generación de ahora está despierta. Queremos escuchar eso. En cuya presencia estoy, que para nosotros era normal mover y decir, muévete, nube, colócate de esta manera. Y nos pasábamos las noches hasta las dos y las tres de la madrugada. Jugando. Y la presencia de Dios de ese nivel. Él siempre le pidió a Dios ver un ángel. Y yo le decía, tú vas a tener problema. Tú no sabes lo que significa. No, no, yo quiero un ángel. Tres de la mañana, el baño quedaba fuera del templo, se levantó a orinar. Y escucho los gritos cuando corre y vuelve a la iglesia y cierra la puerta corriendo con los gritos. Llorando y lo encuentro temblando. Lo espero y le digo, ¿qué está pasando contigo? Y no puede hablarme. ¿Qué está pasando contigo? Me dice que había un hombre grande que sobrepasaba y que lo miró así, porque él había soñado y deseado siempre ver un ángel. Y Jehová le contestó esa madrugada lo que él quería. Pero ahora no puede estar delante de la presencia de aquí, ser tan grande y poderoso. Y entró, tuvimos experiencia extraordinaria, apariciones de la teofanía de Dios. Escuchar la voz de Dios de una manera tangible y literal entre los grupos. Una presencia, bautismo en lengua, profecía, ciencia, milagros. Dios, fuimos a la casa de Doña Rosa cuando no podía caminar porque una trombosis la dejó interna. Salimos en un evangelismo, cinco o seis jóvenes y Rosa quedó inválida. Entramos a la casa y ellos dijeron, ¿ustedes creen que Rosa se puede levantar? No miramos unos a otros. Era un desafío. No habíamos visto nunca el levantamiento de una inválida. Oramos y creímos que Dios podía levantar. Oramos por Rosa, inválida, después de una trombosis. Y Rosa se levantó ese día y caminó. Fuimos a la casa de Barón. Es un hombre de 87 años. Había tenido un accidente, un motor lo había golpeado. Con 87 años tenía clavo en toda la pierna. Entramos a la casa de Barón. Y Wander le dijo, ponte de pie. Yo le dije a Wander, acaba de ser operado y tiene clavo. Y Barón tiene 87 años. Ponte de pie y camina. Y lo hicimos levantarse y correr en la sala de su casa con 87 años y con clavo puesto. Grisel, mi prima, en esos tiempos de búsqueda, llegó a mi casa. Grisel tenía una niña llamada Alondra. Y sentada mamá de este lado, mamá mi abuela, mi madre de este lado, yo estoy en el aposento. Y escucho cuando Grisel grita. Grisel me dice, mi primo se paró, el ángel de la muerte, en la puerta entró y mi niña se me murió en los brazos. Cuando miramos a la niña, la niña abrió los ojos y murió. Grisel, desesperada, es su única niña. Mi mamá dice que no, que quizás se desmayó. Comenzamos a moverla, a ver si es desmayada. Ya está fría y Grisel me dice, mi primo, fue el ángel de la muerte que entró. Yo lo vi. Nos pusimos de acuerdo. Oramos los dos esa tarde en casa. Y Dios devolvió la vida a la niña en los brazos de Grisel. Vimos en ese tiempo de tres años y medio antes de yo venir a pastorear. Porque todo lo que te estoy contando sucedió en tres años y medio antes de venir a pastorear. Vimos cosas extraordinarias. Dios hace cómo Dios salvaba a la gente, cómo multitudes se convertían. Dios hacía cosas extraordinarias y era el producto de la obediencia, la búsqueda contante en oración, ayuno y lectura de la palabra. Vimos cosas que el tiempo no bastaría para contar. Poderoso, pastor. Estoy maravillado. Estamos impresionados por lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Yo creo que esta palabra está sirviendo de aliento para nuestra generación. Yo siempre le he dicho que nosotros como la generación nueva necesitamos escuchar las experiencias del ayer para mantener esa cordura y esa impertud en la palabra. Pastor Alcántara, luego de ese crecimiento, ese ensanchamiento, antes del pastorado, usted actualmente está pastoreando en una comunidad que tiene un vangrado fuerte. Vangrado fuerte. Yo tengo cosas personales, familiares que no lo pudiera contar, pero esa comunidad no es una comunidad fácil o no era una comunidad fácil. Cuando el evangelio no crecía en nuestra zona, los jóvenes no tenían enfoque en cuanto a crecimiento, de educación, estructura espiritual, Dios te trajo. ¿Cuál fue tu experiencia espiritual? Porque cada vez que un hombre pisa una ciudad o una región, las entidades espirituales de la región se rebelan en contra de ellos. Entonces, yo quiero saber, queremos saber, que nos cuentes, pastor, ¿cuál fue tu experiencia espiritual en esta comunidad para romper esa sequedad que había, traer ese crecimiento que hay y esa estructura, el liderazgo y formación en los niños, jóvenes, adolescentes y ancianos que tenemos en la iglesia? Amén. Sí. Como tú has dicho, esta comunidad es una comunidad muy particular. Los Robles, en la zona cañera, para mi llegada en el 2002, martes 13 del 2002, 5 de la tarde, martes 13, martes 13, el 2002, 5 de la tarde, los Robles tenían un promedio de 360, 320 personas. Y una historia de prácticamente 86, 87 años de existencia. Nunca había llegado a más de octavo grado un estudiante en esta comunidad. Nunca a más de octavo grado. Eso es una entidad espiritual que trabaja. Que controla. Sí. Controlaba aquí. Aquí habían tres, lógicamente, muchas cosas, pero marcada, marcada, tres cuestiones. Tres cuestiones muy particulares. Tres cuestiones muy particulares. La promiscuidad. La promiscuidad. Aquí era normal ver a niñas entre los años 12, 13 años, activas sexualmente. Sí. La promiscuidad, la enemistad entre la gente. Eso era un gobierno en esta comunidad. No habían dos familias que estuvieran de acuerdo. Tú sabes que trabajar en una iglesia tan pequeña, pueblo chico, infierno grande, en donde las personas no se llevan, es difícil hacerla crecer porque tú tienes que hacerlo comulgar dentro del mismo espacio. Y tienes que sentarla. Entonces no se llevaban. La promiscuidad, la enemistad y los pleitos. Aquí hay muchas historias de asesinatos. Sí. Prácticamente los líderes de nuestra iglesia, ninguno tiene papá. Los que hoy son copastores de esta iglesia, los que hoy son pastores que han salido, los que hoy son líderes de nuestra iglesia, ninguno tiene papá. ¿Qué pasó con los papás? Y cuando tú investigas la historia, todos los papás de ellos fueron asesinados. Todos los papás eran niños huérfanos, un espíritu de orfandad y de maltratación en la comunidad. Entonces yo comienzo a trabajar con esa juventud. Dios me comienza a dar gracia. Cuando yo llego aquí, porque yo retomé los estudios, haberlo dejado. Cuando llego aquí, yo llego en segundo de bachillerato y al ello verme trasladarme hacia Barahona a estudiar. Entonces soy un ejemplo y una incentivación. Comienzo a motivarlo y a decirle necesitamos educarnos y prepararnos para ser más eficaz en el reino. Sí. Como base de nuestro crecimiento, el ayuno, la oración y la Biblia, que son medios de gracia que Dios te ha dado. Lógicamente yo veo con un llamado. Lo más importante para que tu ministerio crezca es que tenga llamado. Sí. Que estés en el tiempo de Dios y que obedezca a la manera a la que Dios te está llamando, no a la manera tuya, porque la obediencia condicionada no es obediencia, es preferencia. Así es. Yo estoy en obediencia a lo que Dios quiere. En una comunidad que es extraña, con condiciones terribles, la brujería. Sí. Aquí no se podía enfermar nadie, ni siquiera de gripe, porque eso era una brujería. Y tenía que pagar el vecino más cercano. Sí. O sea, si mi hijo se enfermó, el vecino de al lado tiene que pagar. Entonces, eran muchos viajes hacia los batalles, que son más profundos en la tiniebla. Hay muchos viajes hacia Haití, porque a mi hijo le dio gripe, o porque mi hijo se cayó, o porque mi hijo se enfermó. Entonces, eran principados con los que tuvimos que trabajar. Mientras oramos a Dios y le pedimos, Señor, revélanos con qué tenemos que luchar. Porque cuando Dios te envía a un lugar, es importante que tú sepas contra quién tú estás peleando. Sí. Entonces, en una noche en silicio, porque yo duré siete años durmiendo en el suelo, siete años por varias razones, porque no tenía mejor condición, y segundo, porque entendía que era una forma de buscar a Dios. Sí. Sí. Yo le veía la cabeza, pero nunca le vi la cola de lo grande que era. Y recuerdo que yo tomé un machete en esa madrugada, en sueño, y comencé a quitarle la cabeza a la serpiente. Y la macheteé completa hasta que le quité la cabeza. Sí. Y inmediatamente después de esta visión, el boom explotó en la congregación de los Robles. Ahora sí que tengo a todos los muchachos, pero las mamás y los papás no quieren que se junten en la iglesia. Y comienzo a trabajar por el nivel de mi vista. No es posible que el hijo mío se junte con la hija de fulano. Entonces, muchas personas yo tenía que sacar el permiso de los padres y decirles yo voy a tenerlo en la iglesia y cuando termine el culto yo te lo voy a llevar de manera personal. Era la única forma bajo la cual le permitían congregarse en esta iglesia. Dificultades, brujería, enfrentamientos directos. Aparte de enfrentamientos espirituales, enfrentamientos directos humanos. Bueno, amenaza al grado tal de tener a un hombre buscándome desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde con un machete en la mano para picotearme en la comunidad de los Robles. La gente holgarse y decirme sal de la comunidad de los Robles que te van a matar. Y yo encontrarme con ese hombre cara a cara a las cinco de la tarde y preguntarle, me dicen que tú me andas buscando para matarte. Después de orar y haberlo atado en el Señor. Y decirme no, yo no te ando buscando. La gente mintiendo. Y el Espíritu Santo controla. Hasta gente decirme, si él sigue hablando, le voy a dar dos tiros en el pecho. O ir a mi propia casa, persona, tocarme la puerta y decirme, ¿qué tú haces con las pollitas mías? Porque la promicuidad era que todo aquí se aprovechaban de las jóvenes. Como yo comienzo a rescatarla, me gané a medio barrio de enemigos. Todo el que tenía una muchachita que se convirtió, entonces yo era su problema. Me tocaban la puerta y me decían, tente mucho cuidado con las muchachitas mías. Porque yo la aconsejaba de que Dios quería que fueran sanas y limpias. Entonces, me gané muchos enemigos inicialmente, pero yo sabía que Dios estaba de mi lado. Que el enemigo no puede tocarte si Dios te ha guardado. Las experiencias son muchas. Experiencias negativas con el enemigo. Experiencias positivas con Dios. Desde sanidades, resurrección, obras portentuosas y maravillosas. Porque al que Dios envía, Dios respalda. Y la obra de Dios, echa la manera de Dios, recibe el respaldo de Dios. ¡Wow! Poderoso, pastor. Señor, nosotros queremos ahora entrar, porque es importante hablar de eso que vamos a hablar ahora. Porque en esta parte del país, nosotros hemos estado en un sentido en el anonimato. En cuanto a estructura de iglesia, crecimiento y formación. Bueno, cuando usted llegó acá, en ese tiempo yo no era cristiano. Cuando usted llegó acá, o sea, el evangelio por gracia y por misericordia, comenzó a tomar otra cara, otro aspecto, en cuanto a crecimiento, estructura y formación. Valga la redundancia. Porque eso es importante ahora mismo en nuestra zona. Porque viajan gente de otros campos, de otros batallas, para esta comunidad estudiar teología, aprender teología. ¿Se entiende? Quiere decir que este lugar se ha convertido en una cuna. Cuando todavía no había una iglesia, un espacio, cuando usted comenzó, usted comenzó en un pequeño espacio. De 6 por 11. Que temblaba cuando se metía la gloria. De 150 como sardinas. Listo. Entonces, o sea, cómo Dios te da la estructura y la visión. Y cómo, o sea, los cielos se abren para que usted pueda ser o levantar la primera iglesia con capacidad para muchas personas en una zona tan precaria. Mira, la fe. La fe y haber entendido que Dios me enviaba no solo como pastor de esta comunidad, sino como pastor de la zona. Haberlo entendido. Sin orgullo ninguno, es importante que tú comprendas el potencial que tienes y sepas la razón de ser de tu ministerio en ese lugar y en esa zona. No había estructura funcional. No había educación cristiana. Encontramos una iglesia sin estructura y donde no hay estructura es imposible empujar y hacer caminar. Así que lo primero que nos ocupamos fue en la educación cristiana. Y luego de la educación cristiana, enseñarles a soñar, enseñarles a creer en que Dios tiene propósito y que a los vil del mundo los escogió Dios para avergonzar. Así que teníamos todas las condiciones para que Dios nos usara. Todas las condiciones. Le creímos a Dios, creímos que Él estaba de nuestro lado y que Él podía hacerlo. Eso que sentíamos se lo transmitimos a la iglesia y la hicimos soñar. A los dos años tenemos 150, 75 dentro y 75 fuera. Y fui a Barahona, le di 1,500 pesos a un ingeniero y le dije, diseñame este plano. Dios me dio en la cabeza lo que Dios quería que yo hiciera. Le dije, diseñamelo. Al otro día por la mañana me entregó el plano. Se lo traje a la iglesia y le dije, esto es lo que nosotros queremos construir. Se asombraron todos. Le dije, este es el sueño de nosotros. Duramos con 275, prácticamente dos años en el patio, sin hallar la manera. Apareció un hermano y nos regaló todo este espacio que tiene alrededor de más de 60 metros de largo por 14 o 18 metros de ancho. Y nos los regaló de manera voluntaria y decidimos comenzar a soñar. Nos ocupamos en trabajar en la formación de nuestros muchachos en la palabra que debían creer y que debían obedecer. Que al que obedece y le crea a Dios, Dios lo levanta. Así que le transmitimos el sueño que tenía y le modelamos. Porque la Biblia dice, sé tú ejemplo de los creyentes. En fe, en conduta, en pureza, en amor. O sea, más que hablarle, permitimos que vieran y le contamos lo que Dios hizo con nosotros. ¿De dónde nos sacó? Y comenzaron a creer. Cuando hay un pueblo y hay gente que le crea a Dios, Dios se glorifica. Así que yo creo que una de las bases para el crecimiento nuestro fue haberle creído a Dios. Obedecerle y esperar a que Dios hiciera. Cuando comenzamos a levantar esto, no teníamos forma para levantarlo. Dios trajo en una ocasión unos americanos que trabajaban con la escuela que está al frente. Ellos fueron a orar conmigo en la iglesia pequeña allá abajo. Oraron y se fueron. Uno de esos americanos andaba con un niño de siete años. El niño se perdió y no lo encontramos. Nos cansamos de buscarlo en la comunidad. Y nos dio la idea de que vayamos al último lugar en donde estuvimos, en la iglesia. Lo encontramos durmiendo en los últimos bancos. El papá se alegró, lo despertó y el niño le dijo, papi, yo vi un hombre que me dijo que le hiciéramos una iglesia a esta gente. ¡Wow! Esa misma mañana el gringo salió y me mandó una patana entera de blog. Después aparecieron dos gringos, 70 y 77, australianos, pero que vivían en Estados Unidos, buscando a un pastor que se llamaba Juan José. Me fueron a buscar, hablé con ellos y me dijeron, Dios nos habló y nos dijo que levantáramos un templo aquí. Me entregaron 13 mil dólares esa mañana. Comenzamos a levantar la estructura. Luego vino un médico y dijo, dice Dios que no te preocupes, que él designó gente que está trabajando para levantar esta estructura. Esta estructura tiene 21 metros de largo por 14 metros de ancho. Para ese entonces, para ese entonces, esa estructura se levantó con prácticamente 5 o 6 millones de pesos. Y aquí habían solo 16 personas que trabajaban en la comunidad. Y yo, que era uno de los 16, ganaba 2.800 pesos trabajando con niños de las naciones. Dios hizo maravilla. Hay que creerle. Enseñamos a nuestra gente a creer, a buscar a Dios, a dar para Dios, porque cuando tú siembras, cosechas. Y en esa comunidad, en donde no había un solo que había llegado a octavo grado, ahora, proporcionalmente de la zona en la comunidad, con más profesionales. Con más profesionales. Tenemos graduados en medicina. Tenemos graduados en educación. Tenemos graduados prácticamente en todas las áreas del saber. Y estoy hablándote de lo secular, sin contarte de lo útil, porque tenemos maestros en Biblia. Tenemos pastores de nuestra iglesia. Tenemos levita de nuestra iglesia. Y hemos sido una influencia positiva para el servicio del cuerpo de Cristo en toda esta zona. Porque Dios te marca, pero debe creer en lo que Dios va a hacer contigo. Así que la historia nuestra es una historia amplia. Poderosa. Pero le digo, ha sido la misma mano de Dios para con nosotros. Y el Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios por los siglos de los siglos. Ahorita, pastor, tremendo. Óyeme, eso, lo que está pasando aquí es sobrenatural. O sea, eso es para que nuestra alma, nuestro ser se impacte. Y tengamos hambre y pasión por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quien está hablando ya nos contó su historia. O sea, cómo es posible de un hombre de la calaña que era el pastor, ¿verdad? Ahora aparecer esa estructura tan hermosa del Padre para colocar cada cosa en su lugar en una comunidad que estaba olvidada prácticamente. Dios es maravilloso. Bueno, he escuchado, ya dentro de lo que hablamos, tocaste un punto muy importante acerca del predicador que llegó al momento de usted recibir a Jesús. Él dijo, me han enviado a este lugar porque esa iglesia nos está diezmando. Me gustaría escuchar, por lo menos porque, ¿cómo un predicador viene? Y no lo invitaron, no lo invitaron. Él llegó de repente. Y después que habla acerca de eso del diezmo, entonces también sobre ti cae algo impresionante. O sea, eso impresionante que cayó sobre ti en ese lugar, lo estamos viendo hoy. La unción, el poder, pero también una prosperidad. O sea, que Dios se está trayendo progresivamente. No sabemos hasta dónde va a llegar la gloria de Dios. Entonces, explícanos acerca de eso. ¿Cómo un predicador llega, pastor, a decirnos que vine para acá porque Dios me dijo que usted no está diezmando? Sí, yo quiero que la audiencia reciba esa palabra. Pero la obediencia a la palabra debe ser completa. Sí. Y uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día es que elige qué obedecer. Ok. Elige qué obedecer. Y la obediencia media, condicionada, es conveniencia, no es obediencia. En Dios, la matemática de diez menos uno no es nueve como en la matemática nuestra. La matemática de Dios, diez menos uno es nada. Dios está esperando que seamos obedientes en todo el sentido de la palabra. La unción que se desató esa noche, que yo supongo que por él venir a reclamar a la iglesia, de que la iglesia no estaba diezmando, entonces fue una unción de prosperidad. Porque hay cosas que están pasando en nuestra vida, que nosotros estamos buscándolas por allá o la estamos buscando por allá. Y no estamos yendo a la raíz. A la raíz, sí. Estamos trabajando con las ramas y posiblemente la raíz del asunto sea esta. Entonces, una comunidad como esta, que una de sus debilidades y su problemática era la miseria. Porque es una comunidad de miseria que habían enseñado a la gente que tenían que depender en lo absoluto de alguien que viniera de afuera. Sí. Entonces, mi visión cambió. Yo no tenía nada en los bolsillos, pero tenía en la mente. Y le dije, la única forma en la que Dios puede prosperarnos y bendecirnos es que nosotros aprendamos a sembrar para Dios. Sí. No hay cosecha si no se siembra. Es un principio que nosotros hemos tratado de dejar claro en nuestra congregación y de dejar claro en nuestra zona. Porque es una zona vulnerable. La zona de los batalles es la zona económicamente más vulnerable de toda esta región sur. Porque nos enseñaron que éramos dependientes. Nos engañaron. Y hay que enseñar hoy en la iglesia, dentro de la iglesia, que nosotros somos ricos en el Señor. Sí. Que no importa donde tú hayas nacido y si tiene o no tiene. Si tú tienes conexión con el reino, tú no eres pobre. Así es. Lo que necesitas es la luz de Dios para crecer en todo el sentido de la palabra. Entonces, nosotros rompimos con esa maldición. Y de lo poco que teníamos, nosotros comenzamos a dar. Y Dios comenzó a prosperarnos. No estamos en el nivel que esperamos estar y en el que Dios quiere llevarnos. Pero estamos muy lejos de donde iniciamos. Y todo ha sido porque comprendimos el plan y el propósito de Dios para con nosotros. Es lo que hemos transmitido a nuestros muchachos. Así que nuestra iglesia, si tiene que resolver una problemática de 100 mil o 150 mil pesos, nosotros lo resolvemos en una semana. Porque cada quien se despoja de lo que tiene y ha aprendido a darle a Dios porque Dios nos dio primero. Con eso, con eso hay que romper. Sí. Y amigos que hasta ahora nos han estado dispensando su atención, hay que tener mucho cuidado. A veces estamos reprendiendo y atando por algunas partes que no necesariamente son la causa del problema. Examina, examina. Busca la raíz del asunto. A ver si no tienen que ver con cuestiones económicas. Hay mucha mezquindad en el corazón de nosotros hoy como creyentes. Nos rendimos a Dios en un área, pero el área de los bolsillos nos metemos hasta el agua por los tobillos, por las rodillas, pero no dejamos que suba hasta los muslos. Porque cuando el agua afecta los muslos, afecta el bolsillo. Sí. Y cuando un hombre Dios lo ha tocado en el bolsillo, entonces es un hombre que es libre. Guau. Porque es el Dios que se opone a que tú crezcas. Cuando Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. No dijo, no podéis servir a Satanás y a Dios. Dijo a Dios y a la riqueza, al Dios mamón del cual el hombre no logra depojarse. Vamos a ir brevemente, sin quererse periódico, a la historia de saqueo. Sí. Un cobrador de impuesto que lo gobernaba la codicia. Además, yo creo que la palabra saquear debe venir de saqueo. Sí. Jesús llegó a su casa. Hay mucha crítica de los religiosos, mucha crítica de los religiosos. Jesús está observando en un determinado momento saqueo se pone de pie y le dice, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo yo he defraudado a algunos, se lo voy a devolver cuatro veces más. Entonces, Cristo que hasta ahora se ha mantenido en silencio, escuchando la murmuración de los que estaban en la mesa, se pone de pie, rompe el silencio y dice, hoy ha venido la salvación de esta casa. Cuando Jesús percibió que el Espíritu Santo terminó la obra de convencer de juicio, pecado y justicia, cuando saqueo puesto de pie, se puso y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo yo he defraudado a algunos, se lo devolveré cuatro veces más. Cuando rompió con el gobierno y con la atadura de su vida, Jesús dijo, el Espíritu Santo terminó la obra y ahora yo puedo declarar, porque el Espíritu Santo estaba convenciendo a saqueo y hay dos planos para la salvación. Se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa. Entonces, saqueo estaba siendo trabajado en el corazón, pero necesitaba confesar para ver la evidencia de la conversión interna. Y cuando se pone de pie, Jesús dice, hay que bautizarlo, ese hombre está libre. No lo doctrina en más que cuando un hombre se pone de pie, diema y ofrenda, no hay que doctrinarlo, está listo. Sí, poderoso. Es un milagro. Necesita ser y necesita darte mucha a nuestra congregación. Excelente. Y Dios está trabajando en esa área. Listo, pastor querido, eso está poderoso. Yo quiero que vayamos ahora, porque la ciudad de Baragona ha sido una ciudad que se ha querido mencionar en las grandes ciudades, en los grandes pueblos, por el avivamiento que Baragona parió. Y dentro de ello está Luis Urbáez. Existen muchos otros que la ciudad no lo conoce, pero usted como pionero y la experiencia que ha tenido en la zona de Baragona, ha habido mucha delincuencia, mucha brujería, ha habido muchas cosas incorrectas, pero dentro de esas cosas incorrectas hubo hombres que sacudieron esta zona. Yo quiero que nos hable acerca de las experiencias sobrenaturales que vivió Baragona y los hombres que Dios levantó en aquella ciudad. Baragona tiene una historia, empezando desde Luis Urbáez, de Cabral. Venga a decir que Cabral es su primer municipio, bueno, segundo municipio de Baragona. Cabral incluso fue un municipio primero que Baragona. Un pueblo histórico con una trayectoria en la vida cristiana extraordinaria. La historia de Luis Urbáez está en las redes, hay libros incluso, pero Luis Urbáez es una cuestión, Luis Urbáez es una leyenda. Luis Urbáez es otra cosa, otra cosa, pero Baragona ha tenido hombres grandes. Voy a citarte, por ejemplo, en el contexto de los años 99, 98 al 2001, el avivamiento de Baragona. Los milagros en Baragona se daban por doquier. Era una cosa extraordinaria ver cómo Dios movía hombres y mujeres, hombres y mujeres, porque había hambre, había sed y había deseo. De manera muy particular, Kelvin Figuereau, que yo crecí yendo a sus campañas, la unción sobre los demonios que tenía Kelvin Figuereau. La unción sobre los demonios, la autoridad que Dios le había dado a Kelvin Figuereau en campañas. Omar de Jesús Carbonell. No hubo campaña en la que Omar de Jesús Carbonell predicara en la que no hubieran sanidades de cánceres por doquier. Omar de Jesús tenía la posibilidad de ministrar bajo ciencia, bajo unción y conocimiento de la palabra. Se paraba en la plataforma o en el púlpito y decía Dios está sanando por aquí, Dios está sanando por allá, Dios está sanando por aquí. Y los milagros eran patentes. ¡Wow! Los milagros eran patentes. No era una cuestión de manipulación como existe hoy, que la gente habla de milagros y de cuestiones, pero que uno no la ve. No, se veían, se celebraban en Barahona los cultos de Cojeva en el Parque Central de Barahona. Todos los lunes los cultos de Cojeva. Cien, doscientos, trescientos jóvenes en los cultos de Cojeva. Y los milagros fuían por doquier. ¿Pero qué decirte de Francisco Antonio Gutiérrez, José Lo? ¡Wow! Que viene de San Francisco a Barahona y llena el estadio Nadín J. Suri de Barahona. Él, tú sabes que nadie en Profeta es tierra. Sí. Y cuando José Lo convocaba a una campaña en Barahona, no habían lugares de la grada en donde tú podías colocarte. Por la gloria de Dios que descendía. Llegamos a ver palomas de noche rondar el estadio completo durante tiempos indefinidos mientras ese hombre predicaba la palabra del Señor. Una unción extraordinaria que fluía a una autoridad y una ciencia sobrenatural. Tuvimos muchachos que Dios le usaba a maneras extraordinarias. Eran cosas que pasaban. Bueno, a veces tú no hallabas a qué predicador escoger. Habían tantos que tú no sabías a quién invitar para un retiro o para una campaña. Wilson Peña. Cuánta gracia, cuánta unción. José Miguel Cuello, José Miguel. Yo vi a José Miguel Cuello en cultos de jubileo, cultos de jubileo, despertarse, levantarse humo delante del altar de manera literal. Guau. De manera literal subir el humo a mediodía, 12 del día. El ministral y el humo subir del altar de manera literal. Y mirarme yo con el compañero al lado y preguntarle, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Humo subir del altar de manera literal. Literal. Guau. Que hablarte de Mario Yose de Villa Central. La historia de Mario Yose. Te predicaba. Te batía la mano. Una cosa extraordinaria. Habían predicadores por doquier. ¿Qué decirte del pastor Fleming? Sí. El pastor Fleming se te reía mientras te ministraba. Soplaba la multitud. Y las multitudes caían. Guau. Que hablarte del pastor Yosey, que todavía es pastor. ¿Qué decirte del pastor Yosey? El pastor Yosey es uno de los primeros que me da profecía. Profeta fino. Le decían el profeta Yosey. Muchachito. Pero cuando hablaba y señalaba con el dedo, había que tener cuidado. Guau. Había que tener cuidado. Yo pudiera hablarte de cantidades. Pastor. De un unción sobrenatural. ¿Cómo Dios lo usaba? ¿Qué pasó con esos dones? Yo creo que hay o hubo una generación que aprovechamos, y esa generación está en los altares todavía, pero hubo una generación que no tenía las condiciones espirituales para hacer relevo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que no hable de eso. Hay que tener mucho cuidado. Porque eso es importante. La unción no se desperdicia. Si tú observa a Eliseo, el sucesor de Elías, recibe una doble porción. Pero si ve la muerte de Eliseo, Eliseo se va a la tumba y dice la Biblia que pasado un año vinieron a enterrar y un cadáver cayó sobre los huesos de Eliseo. Dice, y se levantó el resucitó. Y de ahí viene el coro unción hasta los huesos. Y la gente lo ve como una maravilla. Yo no lo veo como una maravilla, porque la unción no era para llevársela a la tumba. ¿Cuál era el problema? Que el sucesor de Eliseo, y ese estaba lleno de lepra, y Dios nunca deposita unción en gente leprosa. Porque la gente leprosa comercializa con la unción. Entonces yo creo que hubo una generación que no tuvo la calidad y la condición para que Dios vertiera sobre ello. Tú lees el capítulo 2 del Libro de los Jueces, versículo 10, dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Entonces, en una generación que no conoce a Dios, no es posible que la unción se vierta. A mí me parece que hubo una generación que no fue lo suficientemente seria para que el trapazo se diera. Wow. Y esa unción está gravitando, esperando gente que tenga la condición y el material necesario, porque la palabra que Dios empeñó para Barahona se va a cumplir. En nombre de Jesús. Lo que no me parece es que el relevo tiene las condiciones necesarias. Wow. Que no solo pasó con Barahona. Es más, te voy a decir algo. Vamos a tocar punto de eso, pastor. Para los que nos están escuchando. Sí. Para los que nos están escuchando, te voy a decir algo. Lo que Barahona tiene que ver no lo ha visto, porque no hay la condición espiritual para que Dios use a la gente que quiere usar. Hay una palabra gravitando y hay una gloria que va a explotar en Barahona y va a llenar a todo el sur y a República Dominicana. Sí. Y no se ha dado, porque la palabra está empeñada, porque no hay hombre con las condiciones necesarias para que esa unción descienda sobre ellos. Y hasta que no haya gente en condición necesaria, ese trapazo que Dios quería hacer de una generación a otra, no se va a dar. Wow. El mensaje, pastor, para esa gente. O sea, yo quería antes de tocar algunos puntos, porque usted ha tenido experiencia poderosa. O sea, usted ha sido uno de los pastores que ha bajado más predicadores de San Pedro, de la capital, para acá. O sea, esa unción, esa gloria que tenían esa gente antes, o sea, yo no lo veo en los muchachos de ahora. Yo quisiera que usted nos diera por lo menos una orientación para poder reconectar con esa gloria que antes se movía. La Biblia dice que no es de sabio decir que los tiempos de antes eran mejor que ahora. Entonces, ¿cómo nosotros como jóvenes podemos conectar con esa unción y con esa gloria? No es de sabio decir que los tiempos pasados fueron mejores, pero es de sabio pararse en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál haya sido el buen camino y andar por él. Yo pienso que se ha perdido la pasión por Dios. Sí. Se ha confundido la emoción con la unción. Queremos ministrar, impactar, pero no queremos tener intimidad. Entonces, esa juventud y esa generación que impactó era una generación de intimidad. Esa generación no salía de un monte. Esa generación no dejaba la Biblia. Esa generación no soltaba el ayuno. Entonces, la generación de hoy quiere vivir del perfume ajeno. La generación de hoy quiere vivir de las experiencias del pasado, pero no vive en sus propias experiencias. No han tenido encuentros personales con Dios y eso toma tiempo. Tenemos una generación fax, rápida, una generación de microondas que quiere que todo acontezca de la noche a la mañana y de la noche a la mañana las cosas no suceden. Hay que pagar un precio en el ministerio. La salvación es gratis, pero el ministerio tiene un precio de intimidad, de búsqueda, de morir. Yo creo que los sacrificios que hoy llevamos al altar están demasiado vivos. No quieren morir en el altar. Son muy yo, muy personales. Se ha opacado y eclisado la figura de Cristo y se vende más la del hombre. Somos muy almáticos. Hoy proponemos mostrarnos más nosotros que Dios. Y aquella generación procuraba que Jesús estuviera adelante, aunque a ellos no lo conocieran. La generación de hoy procura estar ellos más adelante, aunque Cristo no se conozca. Una generación así no puede cargar a Dios, ni Dios puede respaldar a una generación que procura presentarse ellos y no presentar a Dios. Yo creo que tenemos que volver al altar a darle la gloria a Él y entender que se trata de Él, no de ti. Hasta que no comprendas que tu figura debe morir y que debe proyectársela de Cristo, no va a haber la reconexión. La reconexión se va a dar cuando yo entienda que se trata de Él y no de mí. Cuando yo procure la gloria de Él y no la gloria de mí. Wow. Poderoso, pastor. Yo anhelaba este momento. Sí, anhelaba este momento porque como he compartido con ustedes cerca, hay cosas que yo escucho acerca de usted, o sea, su expresión, su vida. Yo siempre quise como recaudar esa información para seguir viviéndola. Porque nosotros creemos en hombres y mujeres que fundamentaron una plataforma espiritual y física para que lo que estamos creciendo ahora avancemos y sigamos creyendo. Así que, pastor, ¿cuál es el mensaje, la oración que tú puedes hacer para finalizar esta hermosa entrevista? Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y como a Moody le dijo a aquel predicador, Moody, Dios busca un hombre. Yo le digo a esta generación, Dios está buscando un hombre. Son los últimos tiempos. La iglesia comenzó en candela y tiene que terminar en candela. Así es. El desafío del enemigo es fuerte. Pero cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Wow. Despojese de usted, acérquese a Dios y Dios se acercará a ti. Y te digo, Dios está buscando hombres para usarlo. Es cuestión de una decisión. Entra en el altar, encuéntrate con él y te garantizo que Dios te va a usar. Poderoso. Volvamos a él y Dios se volverá a nosotros. Poderoso. Quiero que hagas una oración, pastor, por la gente que nos van a ver. Tenemos gente de diferentes países, de diferentes regiones de este país. Que siguen en esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión. Así es que les damos una palabra por medio de la oración. Que bendiga a esta gente y que lo impulse a conocer más a Jesús. Eterno y soberano Rey del Cielo. Toda gloria, toda honra y toda alabanza es tuya. Te honramos. Tu palabra señala en el capítulo 9 del versículo 35 al 38 según San Mateo. Te bendecimos. Que viendo las multitudes tuviste compasión de ella. Dijiste a la verdad, la miez es mucha y los obreros son pocos. Gracias, Señor. Progad pues al Señor de la miez que envíe obrero a tus niños. Señor, los obreros están detrás de estas cámaras. Nos están viendo ahora. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo los llame porque tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer. Despierta a esta generación porque se pierden multitudes. En el nombre de Jesús. Que no se vaya a un solo sin cumplir su designación profética. Si hasta ahora le has mantenido vivo, te ruego que te le rebeles ahora. Señor, conecta lo que haya que conectar y envíalo para la salvación de las almas. En el nombre de Jesús. Oro por ellos. Oro por ellos ahora. Donde quiera que estén. En cualquier rincón de República Dominicana. Cualquier rincón de este continente americano. O del mundo. Llámalos, Señor. Tráelos y úsalo para gloria tuya. Derrama una unción fresca. Una unción poderosa para contrarretar la obra de las tinieblas que avanzan. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Te bendigo, mujer. Te bendigo, muchacha. Te bendigo, joven. Te bendigo, hombre. Te bendigo, pueblo. En el nombre de Jesús. Y te digo, los mejores tiempos para nosotros están por venir. Que venga una gloria como jamás la hayamos visto. Una gloria extraordinaria. Prepáralos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, úsalo, límpialos y lávalos. Para que descienda sobre ello el poder de Dios. Y podamos ver lo que tu palabra dijo. Mayores cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y al amén. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Fue un tiempo extraordinario. Gracias a los amigos que nos honran. Gracias a todos que hacen posible que podamos hablar por estos medios. Para mí es un honor. Ya que sea el perfil que se ha brindado en las redes. Ha incomodado la atención de la gente hacia lo real. Pero creo que todavía hay gente real. Y tienen una palabra viva y eficaz. Así que, Jehová, te bendiga, te guarde. Esta es tu plataforma. Excelencia Cristiana en tu segmento. Testificando con excelencia. Desde el sur, República Dominicana. Provincia de Bauruco. Los Robles. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias. Salón. 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 Salón.